¿Estoy bien? ¿Me veo bien? Sí, ¿estás bien? ¿Te ves prosaga? Kumanezala del closet, tomámonos Ahí lleva, que no me limpie la cara Este, una servilleta o algo Ya, ya, ya Ahí va, ya va Hola, yo soy Daniel Damis, el kuma Y te voy a mostrar cómo se grabó el documental ¿Y ahora? ¿Tú enfocas, Sara? Ok, ¿cómo? Y Kumanejes racistas, tomámonos Este, y bueno, nada Volviendo a... ¿Me callo o sigo? ¿Pero sí cerré la idea o no? ¿Cerré la idea anterior? Tipo, perga, en este plano se grabé con esto Va, va, ya Y intenta sonar confiado de ti mismo Estoy... Ok, y... Y bueno, voy a hacer un esfuerzo grande Por sonar más confiado en mí, ¿ok? Este, como dice Daniel Que está por ahí detrás Que bueno, al parecer El cabrón al parecer Es que sí, el rey de la televisión Bueno, lo más importante Era el show, número uno Y lo segundo más importante Era descansar Y ir a centros comerciales A comprar ropita ¿Y otra cosa? Bueno, alguna otra escena Que me acuerda ¿Qué otra cosa? Tenía que hacer muchas cosas Sí, sí, sí Y... Y... Ya, un corte en el eje ahí ¿Qué era lo que... ¿Para dónde iba? Desde calidad de director de foto O de camarógrafo Estoy haciendo todo lo que... O sea, tengo un gas Es igual que... O sea, todo el tiempo Me quejé de lo documental De que los hechos Siempre tenían un gas Perdón, perdón Ok Ya va, ya va Déjame retomar eso Porque ese chiste No va a servir Porque está muy largo Ni un comentario malo Este... Y el que piensa algo malo No vaya a ser tan cuño de madre ahora De ver la vaina y decirlo A ver, tira Qué bonito que, bueno Se haya visto recompensado así Por todas las personas Que han visto el documental Y a los que no lo han visto Les... No olviden Cuando estén grabando un documental Poner su teléfono en silencio Ok Sobre todo si se está llamando A alguien para venderte una mierda I'm going back to my school today Gracias por ver el video.